Hemos encontrado sobrevivientes en la zona Espero nuevas órdenes, cambio Se fue atacado desde el exterior Hay que seguir buscando Ese no ha hecho la voz, ese no ha hecho deber ¡Usted! ¡No fue muerto! Ha muerto todo por venir, venir la negra Con la espesa bruma del anochecer comienza a despertar Ha nacido un ser inmortal, contagiado por la sangre lunar Se levanta en medio de la oscuridad A entregarse entero a él Protegido por la eternidad y la magia de crea Acompañado por tres semillas se prepara a volar Sabes quién soy Sabes quién es él Ha nacido un ser inmortal Contagiado por la sangre lunar Se levanta en medio de la oscuridad A entregarse entero a él Volar hasta el vientre del sol Y dejar las semillas azadas a ti Por ti En ti ¡Suscríbete al canal! Música Ha nacido un ser inmortal Contagiado por la sanguía Se levanta en medio de la oscuridad A entregarse entero a él Volar hasta el vientre del sol Y dejar las semillas atadas a ti Por ti, en ti Música Música Música